He mirado mucho más de lo normal Y luego es natural Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo habla de ti Es una garantía Y esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se pía Y esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se pía Y si una ya se pone ¡Bien, bien, bien!